Re iniciamos Cuarto Poder todos los martes a las 8 de la noche a través de Telepacífico. Hoy tenemos al doctor Juan Carlos Rizeto, aspirante al Senado por ADN, el nuevo partido político a nivel nacional. Doctor Rizeto, mire, se preocupa uno todos los días de ver el problema de la salud. Los hospitales, hay 5 hospitales en el departamento del Valle del Cauca que están siendo cerrados en este momento por las diferencias que tienen con CaliSalud. ¿Qué maneja usted? ¿Qué puede hacer usted en el Congreso para que no tengamos la salud como la peor de las emisentes? Bueno, ese es un tema bien interesante y es un tema que no solamente debe representar el interés de una persona joven como Juan Carlos Rizeto que quiere llegar al Senado de la República. Tiene que ser de interés de todos los congresistas. Nosotros tenemos una estructura del sistema de salud que está en palacada en la ley 100 y creo que llegó la oportunidad de hacer una intervención para lograr conseguir el consenso del Congreso, para lograr conseguir incorporar unos indicadores a la ley 100 que midan la calidad del servicio en el nivel 1. Ese es uno de los temas más importantes y que no han sido reglamentados dentro de la ley. Así que Juan Carlos Rizeto sí quiere llevar una propuesta clara al Congreso donde va a presentar un proyecto de ley que permita modificar 5 artículos donde vamos a meter unos indicadores para regular el nivel 1. Ahí tenemos las deficiencias que se trasladan a los niveles 2 y a los niveles hospitalarios como el 3 y el 4 que saturamos y sobrefacturamos por no hacer una verdadera intervención en el nivel 1. Ahí vamos a hacer una tarea importante. Queremos reglamentarla porque estamos convencidos de que si logramos fortalecer el nivel 1 vamos a conseguir a través de los programas de promoción y prevención en el tema de salud una responsabilidad que tienen las IPS y que muchas veces no lo hacen son las que hacen que se incrementen y se saturen niveles como el 2 donde hospitales de ese segundo nivel y muchas veces el hospitalario donde vemos problemas como el hospital departamental que se ve hoy en ciertas dificultades presupuestales porque por su responsabilidad en salud como todo hospital de ese nivel un hospital del suroccidente colombiano se ve apalancado muchas veces por las debilidades presupuestales que tiene hoy el departamento y muchas veces del Ministerio de Salud porque se sobrecostean el tema del nivel 2 y el nivel de la red hospitalaria. Entonces ahí hay que hacer una tarea importante y es desde el legislativo que tenemos que hacerlo. Hay que regular la ley, hay que meter ese proyecto de modificación de la ley 100 y permitir meter esos indicadores para que podamos medir la calidad del servicio del nivel 1. El problema de CaliSalud, ese es un tema importante porque es que se han cerrado centros de salud y el alcalde los ha tenido que cerrar porque como no hay una reglamentación clara entonces tenemos una prestación de servicio deficiente en ese nivel y se tendrán que trasladar todas esas urgencias que llegan a ese nivel a trasladarlos al nivel 2 y muchas veces llegan al nivel 3 y 4 cuando hay otras urgencias que tienen que ser atendidas desde el punto de vista de la sistematología que puedan tener los pacientes y de la urgencia que se permite para esos niveles 3 y 4. Entonces ahí Juan Carlos Rizeto si va a hacer una debate importante en el Congreso y espero llevar con responsabilidad como Vallecaucano responsable del sistema hospitalario y del sistema de salud una propuesta clara que podamos medir esa calidad del servicio en el nivel 1. Si usted va a hacer ese debate en el Congreso de la República yo le voy a pedir por favor que meta allí el Hospital de Buenaventura. A ese Hospital de Buenaventura le meten todo el dinero habido y por haber y nunca solucionan sus problemas. Yo pienso que hay un tema de vigilancia, hay un tema de buscar como los entes de control departamentales estén buscando las intervenciones y estoy seguro de que a través de la Alcaldía de Buenaventura y a través del departamento podamos conseguir de verdad con un posicionamiento y un debate claro desde la región tratar de hacer intervenciones en un hospital que es importante en Buenaventura. Hoy hay que reconocer que Buenaventura no se le ha dado la connotación de lo que significa para el Valle del Cauca. Hoy un municipio que ya no es municipio sino distrito especial, biodiverso que necesitamos tener un hospital con todas las condiciones de servicio. Doctor Rizeto, ¿cómo mejorar la educación en el departamento del Valle del Cauca? Hay que buscar el tema del mejoramiento de los perfiles de los docentes. Ahí tenemos una deficiencia clara presupuestalmente y la categoría que tiene el departamento infortunadamente ha permitido que los presupuestos se bajen. El año pasado, en el cierre que se tuvo en el 2008, fueron más de 8 mil estudiantes que no tuvieron la intervención por parte de las escuelas y colegios que tuvieran podido acceso a ellos. Y eso, la no entrada de esos 8 mil estudiantes reduce el presupuesto que da el Ministerio del Ministerio de Educación al departamento del Valle del Cauca. Entonces ahí hay que hacer una tarea importante con el gobernador del Valle, ayudarle a hacer esa gestión a la Secretaría de Educación Departamental y al mismo gobernador para irnos al Ministerio y hacer ese llamado importante de que en el Valle del Cauca necesitamos tener una gestión mayor del gobierno nacional para lograr incorporar la categoría que tenemos a nivel de educación y segundo, una mejor intervención para que los estudios y aquellos ejercicios que se hacen para buscar ese mejoramiento de los perfiles de los docentes sean mucho mejor porque tenemos cada día un nivel educativo mucho más bajo porque no tenemos unos educadores que tengan las condiciones y los perfiles. La educación, digamos, de los colegios oficiales en el departamento del Valle del Cauca en otra hora tan famosa, decayó totalmente, ¿no? Lasimosamente ese es el problema de los antecedentes y de la secuela que dejan las administraciones pasadas. El gobernador Juan Carlos Avalida ha hecho unos esfuerzos grandes, lo sabemos por todas las intervenciones que ha hecho en el gobierno nacional y a través del Ministerio de Educación, pero esperamos de que ahora que introduzca uno de los proyectos más importantes que tiene nuestro gobernador, las vigencias futuras, donde parte de esos presupuestos se van a dar para mejorar las condiciones locativas que permitan un mejor y un adecuado espacio para que nuestros alumnos puedan tener una verdadera formación a nivel educativo. Esperamos de que eso permita que el Ministerio también mejore presupuestalmente y podamos lograr tener más docentes y podamos tener una mayor intervención de aquellos profesionales que necesitamos para que nuestros alumnos vallecaucanos y nuestros estudiantes salgan en unos mejores niveles educativos. Doctor Rizeto, pero hay necesidad de mejorar la calidad de los mismos maestros, ¿no? Sí, claro, y por eso necesitamos que hagan más concursos, que depuren más la parte de los docentes y que podamos lograr conseguir, más que la reducción de docentes, podamos conseguir tener unos mejores educadores, unos mejores profesionales que realmente le brinden al niño y al joven una calidad de educación mejor para poder tener unos profesionales mejor hacia el futuro. Gracias.